En el marco del IV Congreso Internacional en Derechos Humanos, Diversidad e Igualdad, será entregada la presea María Látigo a la madre buscadora María Guadalupe Aguilar Jaurí de Fundec y esta vez también serán reconocidos académicos de la Universidad de Guadalajara por su labor realizada durante la pandemia con la Sala de Situación por COVID-19. El presidente de la Red Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Trinidad Padilla López, explicó que Aguilar Jauregui, como fundadora de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco Fundec, lucha por no revictimizar y por el derecho a la verdad. Desde el 2020 instala todos los martes una carpa a las afueras del Servicio Médico Forense para dar apoyo a las familias. Sobre el Grupo de Análisis de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la UDG, señaló que el reconocimiento es por la rápida respuesta en la pandemia, con 10 laboratorios de diagnóstico, 640 mil pruebas, un centro de aislamiento voluntario y monitoreo del panorama epidemiológico a partir de modelos matemáticos para evitar mayor número de contagios. Habla el presidente de la red, Trinidad Padilla López. El tema que, bueno, aquí ha sido aludido, dada la personalidad de una de las ganadoras de la presea, María Látigo, pues es un tema que es de muy amplia preocupación de los ciudadanos y ciudadanas y de, estoy seguro, de autoridades y de cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad ante el terrible problema de los desaparecidos en nuestro país y la violación de derechos humanos de las personas que sufren, que son víctimas de secuestro, de tortura o incluso de privación de la vida. Añadió que el hecho de que tengan que existir de manera institucional comisiones nacionales y estatales de derechos humanos indica que por sí solos no son plenamente observados, sino que es una tarea permanente de ciudadanas y ciudadanas, así como de autoridades. El presidente de la Cámara de Comercio en Guadalajara, Raúl Urángala Madrid, señaló. Lisco es el quinto estado en el país con el mayor porcentaje de población que manifestó haber sido víctima de esta mala práctica. Tenemos que revertir esta situación. Cuando hacemos negocios no hablamos solamente de cifras. Desde la Cámara de Comercio de Guadalajara estamos impulsando capacitaciones y distintivos para que las empresas tengan mayores estándares en el respeto a los derechos humanos. Aunque la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, Luz del Carmen Godínez González, participaría en la rueda de prensa para dar a conocer el Congreso, no asistió. El encuentro nacional e internacional se llevará a cabo el 22 y 23 de septiembre en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara. Con imágenes de Juan González, UDGTV Canal 44, Elizabeth Ortiz.